Muy bien, Gabriel. Entonces, Raúl, para ir despidiendo la entrevista, Blumen tiene que mejorar mucho para el futuro. Sí, la verdad que sí. ¿Cuál salida? Si estamos entrando bien acá, mirad, confianza. ¿Cómo estás, joven? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verlo? ¿Qué gusto verte, Cochito? Beso, 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 beso. Dale, pues. ¡Chochita! Te presento a tu tía, tu tía Chochi. Yo soy tu tía Ney. ¿Qué es que para cómo usará este Cochito? ¡Dios mío! Este es el Cochito Justiniano. Este es pues el hijo de los Justinianos, ¿no? Correcto, el de los Pollos. Ah, ese es. Y se le decía yo, bueno, jugador de fútbol. Ay, en la motual y Javier a vos, ¿sabes qué? Su partido a las 5, este llega a las 6, para así llegar al tercer tiempo. Si la mujer lo deja jugar más. Buenos chicos, son buenos. Claro que este se pasaba épícaro también. ¡Ah, niña! Porque este se la jugó con la prima. ¡Gambetero! ¡Claro que sí! ¿Te acordás cuando venía a marcar lo primero, que era el RAN, el cuerpo mierda, que era el RITO? Si lo único feo que es que es Bluminista, pero bueno. ¿Qué va a ser? Eso lo hace gente, pues no creas. Como dice mi marido, que en paz descanse y yo lo goce, decía... ¡Ay, hija! ¡Ay, qué juer, Ernestito! ¿Cómo estás, papito, querido? Todo bien, señora, mucho gusto. No te vimo, ay, perdón, nos saludamos. ¡Señora, ¿cómo estás? Salúdalo bien. ¡Ay, ñata! ¡Ay, ñata! ¡Ay, ñata! Cariñosa la señora, ¿no? Se la puso, ¿no? Aprovechó los momentos que realmente Blumin bajó un poco los brazos, ¿no? Es que hay que jugar con las piernas, querido. Si no es voleibol para bajar los brazos, ¿no? Yo digo, si jugasen con las piernas, huelearía mejor. Mírala a la vieja Calladina como nunca. ¡Habla, pues, Chochi! Es que ya estaba, pues, ahí en el estadio, pues, como del cerco Lopito ya veió, entonces estaba mirando. La verdad que sí, bajamos los brazos, nos bajamos el choriñón, ¿sabes? ¡Nos han dado estos colombianos, oye! Es así, pues, el fútbol, ¿no? Sí, yo creo que está la revancha como... ¡Qué bonito te queda el verde! De la selección, sí. También. Es así. Bueno, querido, saludame a tu esposa. Ya. Y a tu prima. Ya. Son muy queridas de la familia. Vale, y vayan a visitarnos, y vos sabés que tenés llegada en la casa cualquier ratito. Vos sabés que ya la pataca no te va a faltar, hijo. No me hago confianza. Dos platos, tres platos se van a... Y deja el trago. Eso no lleva nada bueno. Ya voy como temprano, entonces. Y si vas a beber, ya más. Para eso somos las tías. Chao, mi amor, Ernestito. Cuídese, bueno. Que les vaya bien, señora. No grites mucho. La otra vez estaba escuchando mucho. Estabas gritando. Te voy a traer zapatillas de jalea. Por favor. Que son un espectáculo. Ya. Te agradezco muy bien. Bueno, cuídate. Muy bien. Estaba tomando también, ¿no? Ay, que sos pilluelo. Vámonos, chochi. Yo, Ernesto, no te olvides. Que les vaya bien, señora. Ernesto, tómate de esto. Gracias. ¿Dónde es, pues, la salida, hombre? Si a vos te gusta la entrada nomás, ¿no te gusta que te la trajeras? Ya te acuerdo a Percy esto. Bueno, mientras se ubican las invitadas de hoy, seguimos con más de la revista.